Está, sí, habla fuerte. Escúchame, contanos un poco cómo sucedió, cómo te diste cuenta. ¿Qué querés que te cuente? Me han llevado de todo. Me han hecho un desastre bárbaro, la casa de La Plata está en otra cancha, ¿viste? Porque acá es una cancha de bocha, me llevaron plata, bebidas, me han vaciado las heladeras, si hambre, de todo me han llevado. ¿A qué hora te diste cuenta que esto había pasado, Inés? Cuando yo vine, que entré, que estaban todas las heladeras abiertas, yo pensé que mi marido había dejado las heladeras abiertas y en el privado también fue todo un desastre. Pensé que era él, pero no, después me di cuenta, cuando entro para la cancha de bocha, ahí encontré unos palos, unas horquillas, zapatillas todas tiradas, de goma pluma que han puesto para no dejar las huellas, y la caja registradora la encontré allá también tirada. Inés, ¿y por dónde habrían entrado él o los ladrones? ¿Eh? ¿Por dónde habrían entrado? Por un mentirón rompieron, y después abrieron los portones y por ahí salieron. Ajá, ¿salieron por el frente? ¿Por calle La Rea? No, no, por el frente de donde da la calle, donde da el galpón de frente no, sino por dos casas desocupadas, por ahí entraron. Ajá, ajá, por terreno baldí, por terreno linderos, digamos. Sí, 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 por ahí entraron. Te digo que no te dan ganas de seguir trabajando acá. Vino la policía, pero yo pienso que ellos se dan cuenta quién son los que es. Te digo más. Encontramos como seis o siete botellas vacías de cerveza todo al lado de la heladera. Un desastre, me han hecho. Me han llevado bebida, ni te digo, arriba de 500, 600 pesos. Tal vez más. Inés, ¿a qué hora fue la hora? ¿A qué hora cerraron anoche el negocio ustedes, por ejemplo? Mirá, él está cerrado como a las dos y media, a la una menos algo. O lo estarían espiando. Cuando él se fue, entraron. ¿Usted tiene sospecha de alguien, de alguien que concurra al lugar o algo, no? No, para nada, mirá. No tengo sospecha de nadie. Ajá, ajá. Bueno, no tengo sospecha de nadie. Acá en ese de Lula se llevaron. Bueno, otras cosas que yo no sé tampoco, ¿viste? Ahora lo estamos dando cuenta de lo que falta. Claro, de a poco se van a ir dando cuenta de qué es lo que está faltando, además, ¿no? ¿Eh? Además se van a ir dando cuenta en el transcurso del día lo que le falta. Por eso, te digo una cosa que no te dan ganas de trabajar más acá. Qué bárbaro, terrible. No, porque te llevan de todo. Y son todos muchachos jóvenes. Ajá. Tipos que, viste, que se espelopan o borrachos, no sé qué, porque todo lo que se llevaron, comida y bebida. Ajá. De todo se llevaron. La plata que había en la caja, ¿cuánto era? Sí, mirá, en la caja había como doscientos y algo. Había mucho cambio, mucha moneda, la plata, ¿viste? Se llevaron todo. Qué increíble. Todos se llevaron. Qué increíble. Bueno, la denuncia, ¿ya la hiciste la denuncia? Sí, 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 hicimos seguida la denuncia. Te digo más, ¿sabes hasta qué se llevaron? Que no sé para qué lo quieren, hasta los bochines nuevos que habían. ¿Hasta qué? Hasta los bochines. Ajá. ¿Para jugar las bochas? Sí. Hasta eso se llevaron, no sé para qué lo quieren. Qué increíble. No, se llevaron de todo, ¿viste? Todo es un desastre, todo revuelto. Mirá, te digo más, abrieron un coso que tiene acá la comisión, que no sé lo que tenían adentro, estaba todo vacío. ¿Viste eso cuando hacen desfile que se ponen esos cosos de la bandera, no sé, para poner todo? Sí. Mirá, me hicieron todo, todo. Escuchame, nadie vio nada, Inés. ¿Eh? Nadie vio nada. No, nadie no vio, no vio nadie, nadie. Yo pienso que cuando se fue mi marido, lo estarían enciendos y entraron. Claro, han entrado ahí seguido. Sí, sí. ¿La policía qué dijo, Inés? Y bueno, ellos tomaron todas las mezclas, sacaron las huellas digitales de las zapatillas, porque mi marido tiene una quinta atrás, había regado todo y estaba todo húmedo, o sea que notaba clarito toda la marca de zapatillas ahí. O sea que fueron varios, digamos, los que entraron. Todo, todo. ¿Eh? No, pero ya es la segunda vez que a mí me fanan, eh, que me roban. Ajá. ¿Y la primera vez que te llevaron, también lo mismo? Comida y bebidas, te robaron dinero. Sí, primeramente fue en el otro club, en el club de Aquético, de la otra bocha. Ajá. También me llevaron de todo, y ahora acá. Bueno, increíble. ¿Y qué medida vas a tomar? ¿Vas a poner alarma o qué vas a hacer? Mirá, la alarma a mí me sale carísimo, no sé qué hacer, porque este es un club y es muy grande. No sé, a mí me dijeron la policía que pusiera alarma y escondida, pero vos te imaginás que me ayudara la comisión, pero no sé lo que sale en una alarma. Ahí está. Qué increíble, ¿no? Qué indignación, Inés, te sentís, ¿no? Sí, te digo la verdad que no tengo ganas. Mirá, hoy tenemos una peña. Te digo la verdad que no tengo ganas. Y la mía tengo otra. Y no tengo ganas de hacer nada. Con todo lo que te saca, mirá, no te dan ganas de ni hacer nada. Porque yo acá también cocino, ¿viste? Claro, claro. Hago comida y todo. Bueno, una indignación terrible seguramente también los vecinos que se sienten afectados con esto, porque le puede pasar a cualquiera. Increíble, digo. Que los vecinos también se sienten indignados por todo esto. Sí, sabés que el club está un poquito muy adentro, ¿viste? De la vereda hasta adentro. Claro, claro. Sí. Claro. Inés, te agradezco mucho la comunicación. Gracias, ¿eh? Bueno, ojalá que se pueda esclarecer pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bueno, Gaby. Bueno, la verdad que, bueno, ahí está. Lamentable, de hecho, digamos, ¿no? Sí, está muy mal esta gente. Bueno, y lo que le faltó comentar a Inés es que ya está erradicada la denuncia, ¿eh? Ya se la tomaron y todo. Bueno. Bueno, Gaby, volvemos con la noticia de la requiera. Te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, listo. Hasta luego. Gracias.